Sí, cómo no. A mí me parece bien que el oficialismo quiera discutir modificaciones, pero eso es en otra instancia. Ahora estamos en una instancia donde, en teoría, vamos a escuchar lo que tienen para decir los expositores y le haremos las preguntas que queremos, no sobre las modificaciones que el oficialismo quiere imponer o quiere discutir, sino sobre lo que exponen los expositores del gobierno. Me parece que lo que corresponde, como Presidente de la Comisión de Presupuestos, es que luego de que hablen los expositores y les hagamos las preguntas que querramos sobre lo que querramos, no sobre lo que el oficialismo quiere, digamos, como modificaciones, bueno, discutamos los senadores y senadoras, ya sin expositores, cuáles son las modificaciones que ustedes quieren. Bien, la verdad que la intención era justamente acelerar el paso, sin embargo, si ese es el procedimiento que prefieren los senadores, vamos a empezar con los expositores. Luego de los expositores tendremos que tomarnos el tiempo para discutir las modificaciones. Le vamos a abrir la palabra aquí al secretario, el señor Carlos Gómez. Muchas gracias.